Bienvenido al Gran Comedor, te esperan un mar de oportunidades encantadoras y de pistas misteriosas. Recorre todas las salas y explora el terreno, pero no olvides que tu objetivo es encontrar el secreto escondido. Sin embargo, recuerda que está prohibido entrar en el pasillo de la derecha del tercer piso o conocerás la muerte más atroz. Bienvenido a la cabaña de Hagrid, el hogar de Rubius Hagrid, guardián de las llaves y terrenos de Hogwarts y de su fiel compañero fan. No toques nada, sobre todo su ballesta a tu izquierda. A tu derecha verás la silla de Hagrid y ¿es eso un huevo de dragón calentándose cerca del fuego? Ten cuidado, está caliente. Al fondo verás el catre de Hagrid. Su abrigo está colgado en la puerta. También está su leal paraguas rosado. Seguro que recuerdas cómo Draco miraba por esa ventana justo después de que Norbert salió del huevo. Un consejo, si alguna vez Hagrid te ofrece un sándwich de armiño, di no. Antes de irte, no te pierdas el retrato de Hagrid en el armario. Según crianza de dragones para placer y provecho, tienes que mantener el huevo de dragón en el fuego para simular el ardiente aliento de su madre. Cuando salga del cascarón, aliméntale con una mezcla de brandy y sangre de pollo cada media hora. Fijaos chicos, reconoce a su mami. Durante su propio crecimiento, necesitará mucho amor, muchas ratas y con el tiempo, mucho espacio. ¡Ah! El paraguas. Querrás recordar cómo lo usaba Hagrid cuando visites al callejón Diagón. Rubius Hagrid, guardián de las llaves y terrenos de Hogwarts. Confiaría a Hagrid hasta mi vida. Jamás insulte a Albus Dumbledore. Eres un mago, Harry. ¿Ya soy qué? No hay alma que sepa cómo, excepto yo y Dumbledore. No debí decir eso. No debí decirlo. No debí decir eso. Lo siento mucho, chicos, pero... No debí decir eso.